Hola, bienvenidos al canal BoxMovie, continuamos con entrevistas y con talento, hoy aquí nos acompaña Nia Sierra, bienvenida, primera vez aquí en el canal BoxMovie, que bueno tenerte aquí. Muchas gracias a ti por tener en este espacio, a todas las personas que nos ven en este momento, gracias. Bueno, estábamos hablando ahora un poco porque es primera vez que la tenemos aquí en el canal y estábamos ahí, como se dice, sacando cosas y de todo lo que te ha pasado en tu vida. Bueno, antes de meternos con el sencillo que estás promocionando, ¿cómo lo explico al corazón? ¿Cómo llegas a la música? Una manizalita. Yo tengo una frase y digo que yo no escogí la música, sino que la música me escogió a mí, me eligió porque en mi familia no hay músicos, no hay nadie que tenga esa avena artística, mi papá canta muy mal en verdad, ni en la ducha como decimos. Y a mí, como desde pequeña tuve esa inquietud, me descubrió mi profesora en el coro y dijo, no, yo quiero que tú seas solista, entonces empecé a cantar en las… ¿Pero eso fue en el colegio? En el colegio, sí, tenía seis años. Mi primera presentación fue en el coliseo de mi colegio, además me había fracturado la mano como dos días antes y salí pues como a cantar que canten los niños de José Luis Perales. No, entonces muy como que te imaginas ese momento así todo tierno porque yo con el brazo quebrado cantando la canción. Y desde ahí nunca dejé de cantar, siempre como que habían eventos en el colegio, en la universidad y yo sabía que quería ser cantante. Bueno, en ese punto, obviamente cuando ya llegas y lo molo más al colegio, cuando ya empiezas a ser adolescente y eso, ¿qué influencias musicales empiezas a tener? A mí siempre me ha encantado Shakira, siento que es, no sé, como pues por mujer colombiana, cantante colombiana y fue justo cuando yo nací, el 95, 98 que ella empezó a tener su carrera con Pies Descalzos y Antología y todas esas canciones increíbles. Fue como un referente para mí muy fuerte de mujer, además en la música en español. Sí, que era la primer, digámoslo de una u otra forma, colombiana que tenía ese éxito a nivel de pop, a nivel mundial. Exacto, y ella tenía como ese también salto hacia el cross over, entonces como que estuve muy, muy de cerca a su carrera desde el inicio. Y también Michael Jackson, tengo una anécdota muy increíble porque estaba en unas vacaciones, tenía 10 años, fuimos a San Andrés y empezó un huracán de esos que a veces golpean duro a la isla. No podíamos salir a la playa y el plan era estar en el lobby del hotel donde ponían videos musicales y ahí fue cuando descubrí los videos del álbum de Thriller de Michael. Y me impactó de una manera donde yo dije, wow, o sea, quiero ser también como estar en el escenario de esa manera, tener ese poder. Y luego como que siempre investigando más sobre los artistas, algo que creo que destacó mucho tanto de Shakira como de Michael es el tema social. Tanto en sus canciones como en su vida pública, por ejemplo, Shakira con su fundación. Eso a mí me marcó porque siempre hay mensajes muy fuertes o black and white de Michael que es como tratar de hablar temas que en el momento eran, pues, tabú. Y poderlo hacer de esa manera que la gente se unía alrededor de una canción. Era como muy interesante como ver como mostrar ese mensaje social debajo de canciones que la gente gustaba simplemente por la música y el ritmo que tenían, pero que tenía un mensaje poderoso detrás. Claro. Bueno, y más adelante, cuando llegas a la parte de universidad. Taylor Swift me encanta, digamos que en la música anglo, también Robbie Williams me fascina. Como que tengo esa mezcla entre los grandes artistas que son muy fuertes en el escenario como Robbie y también la parte canta autoral. Taylor Swift que desde los 16 años compone sus canciones y está al frente de todas sus producciones. Ya ocho discos lanzados donde ya siempre ha sido como de frente no solo en la producción, sino en la composición. Entonces para mí son grandes referentes como en esa parte autoral también. Y Taylor Swift, no, es una chica que en escena es y se reinventa y es polémica, pero... Sí, pasar también como de ese country al pop y mantener esa vigencia, igual tener un club de fans tan fuerte que la siguen por su vida también. Sí, puede ser a veces polémica, pero yo creo que es que uno como cantautor, yo la defiendo, uno habla de la vida y ella siendo figura pública, pues claro. Yo digo en el sentido de polémica de eso, que hoy en día tienes que estar vigente. Sí. Y no por cosas malas ni estúpidas como se dicen, sino por el trasfondo que manejan. Sí, por hacer esos cambios inesperados también de estilo total. Bueno, ¿y en qué momento tú decís yo me quiero dedicar de lleno a esto y profesionalmente y vivir de esto? Sí, fue una decisión que un poco difícil de tomar. Creo que en el fondo yo siempre supe que quería ser artista, que quería ser cantante, que quería dedicarme a la música, pero fui muy buena estudiante. Entonces tenía también esa parte académica fuerte y tenía mucha presión en el buen sentido. Claro, familiar. Sí, y en mi colegio también esperaban como que yo pueda, no sé, dedicarme a cualquier tipo de carrera. O sea, tenía como mi profesora de matemáticas estudia ingeniería, la de sociales estudia sociología o ciencias políticas, la de biología estudia medicina. Entonces como que tenía mucha presión porque podía realmente elegir lo que quisiera. Paseé a muy buenas universidades, tuve muy buen desempeño en las pruebas aquí nacionales y como que está esa parte académica muy presente en mí. Y me tocó, de hecho, cuando yo me gradué, me fui a Brasil a estudiar seis meses portugués y luego a Inglaterra a perfeccionar el inglés, pero en realidad yo me la tomé. No fue como un tiempo para pensar sin tener ese ruido externo, sino concentrarme en lo que yo realmente quería. Y ahí fue cuando dije que quería dedicarme a la música, pero cuando volví supe que quería también complementarlo de una manera que fuera para mí inteligente. Entonces estudié Administración de Empresas también en la universidad y la gente me pregunta como, ah, ese era tu salvavillas, tu plan B. Y yo, no, es que yo quiero ser la gerente de mi carrera, yo quiero entender cómo funciona la industria y la administración me dio eso. Pero desde el primer semestre yo ya estaba componiendo mis canciones y sabía para dónde iba. ¿Y en dónde estudiaste? En la Universidad Autónoma de Manizales. Bueno, pero en Autónoma no había, normalmente, como lo manejan aquí en los Andes, que vos podías estudiar música. No, no. Y en realidad cuando me vine para Bogotá porque lo hice para buscar más caminos en la música, yo tenía esta beca, la verdad es que estudié beca en la universidad, entonces no quería perder la beca. Me dieron la posibilidad de seguir estudiando como semipresencial, entonces pues tenía clases virtuales, pero luego volvía a Manizales a hacer los exámenes. Y mientras tanto como tratando de encontrar un camino en la música, porque más allá de querer estudiar en una universidad que pues respeto muchísimo y siento que los músicos nos tenemos que formar muy bien, la industria es algo distinto. En la industria no hay una formación universitaria que te enseñe a ti cómo hay que ser artista. Creo que no hay ninguna universidad en el mundo. Y cada artista es diferente. Es diferente. Y es un mercado y un producto diferente. Sí, es más, creo que, no sé si esto sea polémico, pero creo que te da más preparación estudiar administración que estudiar música, pues para enfrentarte a la industria musical. Sí, sí, claro. Porque uno es un producto, se está en un negocio donde pues es de millones de dólares, o sea, es, creo que hay que estar preparado en ambas cosas. Y que el mercado mutado, pues tú ya vienes en una generación del digital, pero... Sí, además la industria también estaba cambiando con el inicio de pues la nueva era, el internet, que ya las disqueras ya no vivían de los discos, de la parte física, sino el streaming entró como monetizar, como la forma de vender un artista cambió 100%, y creo que también a medida que yo crecía, la industria tampoco estaba 100% preparada. De hecho, como que volver ahorita al streaming ya de una manera más monetizable, eso es algo que pasó hace cinco años en realidad. Sí, sí, claro. No es algo tan lejano. Y te digo, y obviamente ya las disqueras cambian toda su modalidad de negociación con 360, diciéndole, mira, no me interesa solo vender o obtener una parte del streaming, sino que vamos a hacer otro tipo de negocio. Sí, que hoy en día se sabe que los artistas, realmente la mayor fuente de ingreso es los shows en vivo. Y eso por eso ya aquí empezamos a ver todos los artistas internacionales venir a nuestro país, y es un cambio de mentalidad, y por eso como quería estar preparada en ambas cosas, y bueno, tratar de descubrir también quién era yo musicalmente. Siento que es un camino muy personal, más allá de la formación. Bueno, hace, hace, eso que acabas de tocar es súper interesante. ¿Hace cuánto tiempo vos dices, quiero encontrarme quién soy yo musicalmente? Desde que me gradué en el colegio en el 2016, empecé a buscar, además, como te digo, mi familia no tiene músicos, entonces yo no sabía qué hacer, como que, con quién producía. O sea, no tenía ni idea, ni idea de lo que había detrás de la música, entonces me vengo aquí a Bogotá casi que a tocar puertas, abrirme mi camino, encontré un profesor que me enseñó a componer las letras, se llama Eduardo Paz, que fue también en su momento quien le enseñó, pues eso me dice él, le enseñó a Shakira a componer también sus canciones. Y como que empecé a encontrar esa vena, sobre todo en las letras, yo creo que por ahí empezó todo mi camino. Y luego ya en el 2018 empecé a sacar mi música, pero fue como el primer paso para lanzar como profesionalmente mi carrera fue en el 2018. ¿Y con qué sencillo arrancas? Con No Hay Secreto se llama, es una canción muy pop urbano, creo que estaba en esa movida donde estaba entrando Dua Lipa un poco y quería como esa influencia anglo, porque la he tenido, a mí me gusta escuchar música de todo el mundo, pero siento que ahí todavía está explorando, como que tuve mis momentos donde hice más urbano, otras como más dancehall, me enamoré de una canción de una artista francesa que se llama Aya Nakamura, ella tiene una canción que se llama Yaya, y cuando yo la escuché dije quiero hacer la versión en español, y de hecho la hice, la compuse, se la mandé a ella, a su grupo de productores, les gustó y me la probaron, y fue la primera versión oficial en español antes que luego ella sacara su versión con Maluma. Entonces, bueno, tenía como ese olfato un poquito ahí para esa canción y fue como mi primer momento de darme a conocer con esta canción, porque fue como el boom, digamos que en entrevistas me decían que se iba a demandar a Maluma, o sea, como tú sabes, el tema de los medios, obviamente eso no iba a ser así pues porque la canción es de ella, pero fue bonito para mí saber que tenía como ese olfato en lo musical, solo que luego en el 2020 dije tengo que volver a mis raíces, que era escribir canciones, ser más directa en las letras, y por eso salió esta canción que es Premonición. Pero de eso que me acabas de decir, tus raíces y tu trasfondo y lo que venía es de formación, así sea de colegio, porque quieras o no, esa es tu parte también de raíz, aunque vaya mutando uno, pero uno tiene, de dónde sale, uno sabe de dónde el ADN, ¿de dónde crees que es lo más fuerte de lo tuyo, de dónde viene el amarre musical del pop? Sí. Más melódico, más melodía, más letra. Más melodía, más letra, también, bueno, yo creo que mis papás tuvieron también una influencia, porque cuando teníamos paseos o algo ponían música de esas baladas de los 70, 80 americanas, que era como ese compendio que tenías en CDs de Brian Adams, Guns N' Roses, como esa mezcla de la power ballad, pop rock, siento que es algo muy fuerte. Música muy bien producida, además. Muy bien producida. Y eran voces, ¿no? Eran voces. Grandes melodías, grandes letras. Tenías que tener nivel vocal para hacer eso. Sí, de hecho, la primera canción con la que gané un concurso, creo que fue, no sé si en el colegio o algo como en Manizales, fue My Heart Will Go On de Celine Dion, a los 10 años, entonces como que toda esa influencia de música anglo estuvo muy fuerte en mí, y sobre todo esa parte de pop, melodías, mezcla pop rock de la super power ballad, que era muy fuerte en los 80, entonces yo tengo como un alma vieja también un poco en eso. Sí, sí, claro. Y de hecho, esta canción Premoniciones tiene esa nostalgia como de los 2000 un poco, yo de hecho lo digo, es una balada poderosa, batería grabada en vivo, es, sí, como que tiene esa parte, como dices tú, de la raíz que igual eventualmente siempre va a salir, que es ese pop. Bueno, y de lo que estudiaste de la teoría, de los negocios cuando llegas ya a la realidad, ¿con qué te encuentras ahí? Igual, yo pienso que nadie nunca te prepara ni siquiera en la universidad para lo que es la música, ¿cierto? La industria es un tema, yo empecé a entender todos los, como con la experiencia de todas las temáticas. Sí, como se dice, en la candela es que aprende. Claro, estar expuesta ahí, aprende a entender qué son derechos de autor, la diferencia entre las PROs de Asimpro, Psycho, BMI, ASCAP, como toda la diferencia entre los derechos de autor y los de interpretación. Claro. Pero esto fue, como te digo, no sabía ni siquiera cómo hacer un split sheet, cómo mandar mi canción a la DNA para poderla registrar y tener a salvo mis derechos. Es toda una preparación. Yo siento que he hecho como una universidad en la vida para la música, simplemente por las ganas que he querido hacerlo bien. Como dicen, la universidad de la calle. La universidad de la calle, 100%. Y trabajando con diferentes productores, luego entendiendo la parte de la promoción, que creo que es importante hablar de esto porque la gente siempre ve la canción cuando sale, como vayan al link de YouTube, ¿cierto? Yo a la gente le digo, no, mire. Pero hay mucho trabajo detrás. La canción la hace y la consiguen quien se la produce y quien se la compone. Si no componen, el problema viene de ahí para allá. Sí, sí, toda la parte ya como de tu canal. O sea, es la crianza como de un niño, ¿no? De una niña. Sí, sí, y es finalmente, bueno, también cómo creas tu estrategia digital, cómo llegas a la gente, pero mágicamente, yo creo que eso es lo que tiene la música, no hay una fórmula para hacerlo porque si no, creo que todo el mundo... Artista es diferente. Todo el mundo lo haría, sí. Cada uno tiene su alma y su... ¿Cómo te ves en eso? ¿Cómo te defines como artista? ¿Cómo quieres o cómo sientes que te ven tus fans? Yo pienso que soy una artista muy auténtica y muy abierta. Como que podría decir que una frase para definirme sería un diario abierto. Yo tomo mi vida para hacer canciones. Y la expongo de esa manera porque quiero que la gente se sienta identificada con un sentimiento que generen esa empatía que siento que es lo más importante que tiene la música para ofrecer y como que se liberen. Siento que soy como un espíritu libre en ese sentido. Quiero que la gente cuando escuche una canción diga, me entiendo, sé lo que estoy sintiendo ahora. Sí, sí. Y me da como esa sensación de descanso. No sé cómo decirlo, es como el relief que dicen en inglés, como de lo trascendí. Y siento que mi música tiene mucho eso como de transformación, de trascender, porque fue también lo que viví en lo personal, una trascendencia. Bueno, me estabas contando toda esa historia que es para una novela. De lo que te pasó para llegar a eso. Y eso es, yo creo que eso es más que como artista, como compositor. Sí, eso es como mi línea de diferenciación. Y además porque las canciones que yo escribo como están basadas en mis vivencias, eso es lo que me hace única. Nadie tiene igual min forma de entender, de ver la vida. Pero eso hace también que la gente se conecte, porque... Y yo creo que la música en general lo tiene. Cuando tú escuchas una canción, no sé si tienes como una canción que sea, bueno, este es como el himno de mi vida. Sí, sí. Tú sabes que es porque te toca algo muy interno de un momento de tu vida o algo que es esencial en ti, que no entiendes muy bien por qué lo hace, pero la escuchas una y otra vez y te eriza la piel y te sientes como si tú lo hubieras podido hacer o componer o cantar. No sé, te conecta de esa manera. Y yo siento que eso es lo que quiero hacer con mi música, que la gente diga, esta canción me representa. Bueno, y en ese punto como compositora también, ¿sí te ves a futuro como compositora entregando canciones también para artistas? Puede ser, sí. Yo creo que al final la música habla de la vida misma, ¿cierto? Y yo me puedo inspirar también de otras personas. De hecho, cuando, no sé, veo una película y me conmuevo. Creo que el arte en sí también de otras disciplinas me inspira muchísimo también a componer. Creo que además, por ejemplo, no sé, me trae este ejemplo de la cinematografía. Muchos directores toman cuadros famosos de, por ejemplo, Edward Hopper, que tiene muchísimo poder emocional y a partir de ahí generan sus propias narrativas. Entonces, creo que es muy interesante mezclar también esas historias de otras visiones artísticas para componer. Y de hecho, hice una canción así como basada en un cuadro y fue una experiencia muy, muy, no sé, como que chévere salirse como solamente de escribir sobre uno mismo. Creo que tengo también esa capacidad. Y mira que ahí entra eso, ¿no? Porque no puede ser solo tus vivencias, sino yo creo que un buen compositor es un gran observador. O sea, hay muchos compositores que a veces dicen, no, yo eso no lo viví. Simplemente estaban en el aeropuerto sentado y miraron a una pareja y montaron la película. O sea, ellos descifraron la película que estaban viviendo y la escribieron. Sí, total. Yo creo que además, como esa capacidad de reflexión. Hay una frase que también creo que define mucho también lo que es mi proceso de componer y es, hay que filosofar sobre la vida. Componer no es solamente ir por caminos, digamos, fáciles, sino como cuando tú reflexionas, dices, hacer una alegoría como esto, cómo se sintió. Casi que tú estás en esa postura de observador externo, entendiendo cómo te estás sintiendo. Y yo creo que filosofar o simplemente observar la vida hace que te salgan canciones tan increíbles de experiencias propias o ajenas. Claro. Bueno, y en ese proceso, pues que relativamente es muy corto que llevas, porque es joven y estás en ese proceso también de componer y ir puliéndote. Porque yo creo que a nivel que tú también vas componiendo, vas diciendo, hey, esto está de mejor nivel. Sí, uno va, claro. ¿No? De lo primero que uno escucha, de lo que hizo, uno dice, no, esto no. Sí, yo ya escucho mi primera canción y digo, la quiero, la tengo, o sea, la tengo respeto por lo que fue, pero obviamente ya no es lo que soy hoy en día. Pero entendí que tuve que pasar por ahí para poder llegar del camino. Es parte del crecimiento y de que vas encontrándote también y vas madurando y vas sabiendo para dónde quieres. Bueno, ahora vamos con el sencillo que estás promocionando. Cuéntanos un poco de eso. Esta canción es muy especial para mí porque fue el inicio de todo. Se supone que iba a ser la primera canción que iba a lanzar. 2018. 2018. Pero la compuse en 2017 y era mi primer sencillo. Era como la, sí, la presentación, la carta de presentación de mi proyecto. Pero no fui capaz de sacarla por cosas de la vida. Por la forma en que se escribió esta canción, no me sentí con la fuerza necesaria para hacerlo. ¿Cuál es la historia? Esta canción yo la escribí siete meses antes de terminar con la relación en la que estaba en el momento y nunca entendí lo que había escrito, lo que había puesto hasta que la relación terminó. Pero eso, pero eso, ¿cómo, cómo te llegó eso? O sea, ¿cómo lo compusiste? ¿Cómo? Eso, en verdad, yo me voy a desligar un poco también como de ese sentido del ego donde la gente dice, es que yo soy compositor, ¿cierto? Yo siento que a veces a uno lo visitan otros seres, o no sé, otra energía. Vas a una, vas a decir, estás un poco loca, pero... Porque yo digo que no fue cien por ciento mía. Yo sentí un impulso de tomar ese día mi piano, sentarme, empecé a tocar una melodía y poco a poco fui saliendo la letra, pero yo no estaba siendo consciente de lo que yo estaba escribiendo. Entonces siento, la escribí en media hora. Creo que es la canción que más rápido he escrito en mi vida porque tenía ese nivel de inspiración. Que, por ejemplo, no sé, hay una historia de una artista, de una escritora que dice como ese miedo a que no tengas la inspiración nunca más. Ella dice que la manera de desligarse de ese miedo que viene muy del ego es sentir que simplemente llega el duende de la inspiración y aparece para tomar tu cuerpo y hacer una obra. Y yo pienso que eso es bonito porque te quita un poco a ti como la responsabilidad o el sentido de que es que esto es mío. Yo siento que fue algo externo, no sé, o de pronto la intuición, las musas, no sé cómo decirle, que llegó y me dijo, esto, pues, ¿cómo escribir esta canción? Porque yo no fui consciente de lo que yo estaba escribiendo, de verdad. O sea, yo no sabía por lo que estaba pasando. Es más, se la mostré a mí, a mi ex del momento, y él me decía, pero estamos bien. Y yo, sí, sí, estamos bien, ¿cierto? Yo también pensé que estábamos bien. Pero no, resulta que a los ocho meses pasó lo que pasó y por eso la canción, que nunca tuvo nombre hasta ese momento, dije, tiene que llamarse premonición porque fue un presentimiento. Yo no sabía cómo, pero lo supe antes de que sucediera. Bueno, yo simplemente lo que tú dices, ¿no? Porque lo sentiste en un momento, lo escribiste, pero no. Pero luego cuando llegó el momento, dices, eso es... Eso fue una premonición increíble que no tuvo nombre porque en serio no se lo puse, no sabía qué nombre ponerle. Y cuando todo sucedió fue como ese momento de revelación, ¿sabes? Como ese aha moment que es cuando como que te das cuenta que eso te acaba de suceder. Y por eso digo que no es algo como que yo 100% haya escrito solo. No sé, hay gente que tiene como esa conexión de revelaciones. Siento que la música es esa manera que a mí se me revelan cosas porque no tengo otra explicación de cómo poder haber escrito esa canción en ese momento. ¿Y normalmente tu forma de componer, como muchas veces sin instrumento o vas con instrumento? Hay muchas... he compuesto de varias maneras. Me gusta más como a veces cuando me llegan ideas de palabras, ¿cierto? Como pensamientos y los anoto en mi celular, en mi aplicación de notas. Las dejo ahí. Y luego cuando me encuentro con el piano o algo empiezo a tocar y siento que me retomo esa idea y como que me llega al tiempo la melodía. Pero siento que tener una idea muy clara de qué vas a hablar te va dando como una pista sobre cómo puede sonar. También he hecho igual canciones donde empieza la pista o hago la pista primero y luego pongo la letra. Pero siento que las que se sienten más personales y como que van mejor con el estilo que tengo como cantautora es las que vienen de esos momentos de pensamientos o de frases que me gustan o vi algo por la calle que me gustó y lo escribo. Bueno, y parte, ¿no? Esto que nos estás contando es como un proceso de que tú me hablabas de que no te estabas preparada para esa época que iba a sacar eso y era un proceso de sanación interna, de curación, de sentirte bien para poder sacar eso. Sí, porque yo lo pensé muchísimo. Dije como, esta canción la amo, siento que representa muchas cosas para mí, pero cuando todo sucedió y para mí fue tan fuerte ese golpe de realidad. Cuatro años. Tenía 22 años. No, digo, pero han pasado cuatro años para poder sacar eso porque te digo, lo que me contabas, o sea, no estabas preparada, o sea, no te la sentías. No, no, además que yo pienso que cuando tú sacas una canción tiene que haber un acompañamiento energético y emocional fuerte y yo quería que esta canción no fuera como una victimización, no quería que la gente sintiera que yo estaba victimizándome o envuelta en un dolor insoportable, yo quería salir de ahí y luego volver más fuerte y decir, yo superé esto, pero primero tuve que pasar por aquí. Entonces quería como que la gente supiera que había una forma de salir de esa historia porque de otra forma creo que hubiera sido muy masoquista, yo creo que es la palabra, haberla lanzado en ese momento. No, y difícil cantarla. Sí, sí. Es más, a veces la canto y como que no es por recordar ese momento porque en realidad ya pues esa relación no significa nada para mí, pero como recordando lo que yo tuve que vivir, sí tocó una fibra interna en mí porque sé que fue la forma en que yo sabía que yo era buena en esto, como que yo fue mi primer sencillo donde la hice, compuse esta canción 100% por mi cuenta y cuando es algo tan personal que además luego tú mismo te sorprendes porque no era lo que esperabas tú escribir, ¿cierto? Porque en serio yo fue como un mensaje que no entendía por qué, es más, no me gustó al principio, yo me acuerdo cuando la terminé de componer yo decía, pero ¿qué estoy escribiendo? No entendía. Que no tiene sentido eso. No tiene sentido, ¿cierto? Pero luego cuando vi que sí lo tenía fue algo muy mágico para mí porque supe que tenía un poder con escribir estas historias que inclusive antes no habían sucedido y sabía que tenía un motivo, como que me conecté nuevo con esa sensibilidad artística que está dentro de mí que no había podido salir sino cuando hacía canciones. Bien, con todo eso que está pasando hoy en día en el mercado ¿cómo te ves a futuro? Yo quiero seguir creciendo como artista, creo que todavía tengo mucho más para dar y para como mantener esa identidad, tenerla más fuerte y quiero ser una representante de la mujer colombiana cantautora no solo en Colombia sino a nivel mundial, yo tengo aspiraciones grandes quiero hacerlo, más allá porque quiero que mi música llegue a más personas y puedan sentirse conectadas con lo que hago. Bueno, el público, ¿dónde te puede escuchar? ¿dónde puede ver tus videos? O sea, obviamente tu canal de YouTube, tus plataformas. Sí, puedes seguirme en mi canal de YouTube ni hacia donde están los videos de todas mis canciones está el video de Premonición que se los recomiendo es muy bonito porque es un video donde entro en un bosque y estoy como tratando de quitarme metafóricamente el dolor al quitarme las prendas, entonces voy como quitándome la ropa hasta que llego a una piscina y me sumerjo en ella y como que en el sentido de que hay que a veces cuando tienes que superar alguna emoción la mejor que puedes hacer es sumergirte en ella, trascenderla y pues es un video muy bonito, se los recomiendo y también puedes escuchar pues la canción y toda mi música en las plataformas digitales Spotify, Deezer, Apple Music todas las plataformas las que más le guste y puedes seguirme en mis redes sociales como arroba Nia Sierra uno en Instagram y Nia Sierra en Facebook y TikTok también que estoy entrando por ahí, Nia Sierra Bueno, eso que acabas de tocar hoy en día la parte visual es súper importante y obviamente YouTube que hay un día todos los artistas que uno toca y entrevista dicen en YouTube tantas reproducciones y obviamente el buscador de uno para un artista es va a YouTube Claro, es que nos gusta como conectarnos o mirar Claro, sí Y es súper importante hoy en día pues de lo que me estabas contando de toda la parte del negocio hoy en día es que visualmente hay muy buenas canciones pero con un mal video no funcionan Sí, yo creo que el video también es una forma de tener palpable la imagen como la traducción en imagen de lo que el artista te quiere expresar y sí siento que mi identidad también es muy fuerte en estos videos visualmente además porque a partir de esta canción voy a lanzar un EP que son más canciones que van a seguir como contando la historia como capítulos se hace cuenta que este es el primer capítulo la siguiente canción va a ser el segundo Sí, sí, hay una serie es más como que termino en la piscina el primer, el siguiente video empieza en la piscina es de esa manera que quiero como contar también la historia de manera visual Y ahora que me estás comentando eso obviamente sos compositorio y todo eso ¿se intervienes mucho en la parte visual? Yo soy la directora de mis videos directora y productora de mis videos toda la idea del video de hacerlo en Manizales además porque quiero ser una embajadora de mi ciudad y mostrar otros escenarios distintos en la música y yo dije que bueno mostrar Manizales es un bosque muy bonito y toda la idea de entrar en el bosque de la simbología de quitarse el dolor con las prendas de luego entrar en esta piscina para sumergirte en el sentimiento como cuando luego quieres buscar un respiro y la última toma es justamente saliendo ahí como tratando de buscar aire toda esa idea fue mía quería como plasmar ese imaginario de lo que para mí significa volver un video en la canción y estoy metida en todo desde como te digo hasta la producción todo, también encontrar la piscina el mes de baño todo, la coreografía como toca artista independiente toca estar metido en todo y mira que eso es importante también de saber lo que quieres y cómo lo quieres contar sí, sí porque es algo muy personal y entre más creo que el artista esté involucrado con su proyecto más sincero y auténtico se siente y la gente yo sé que lo reconoce bien Nia encantados de tenerte aquí en el canal la primera de muchas y súper invitada aquí para tenerte pronto obviamente cantando en los lives de aquí del canal claro, no yo feliz por esta invitación la verdad la pasé muy bien y espero volver para mostrarles la siguiente canción de esta historia claro, claro que sí súper invitados a que visiten el canal de YouTube repítanos de nuevo las redes sociales y obviamente el canal en YouTube para que el público pueda entrar y mirar tus canciones obviamente pues hacer streaming de tu música en sus playlists por supuesto bueno pueden seguirme en mis redes sociales como arroba Nia Sierra uno en Instagram Nia Sierra en Facebook suscribirse a mi canal de YouTube Nia Sierra donde están los videos de todas estas canciones de Premonición como le explico al corazón y escuchar mi música en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer Apple Music Amazon Music y que más que me quedo por ahí faltando no ya me pueden encontrar donde quieran bien encantado de haber tenido aquí a Nia Sierra esperamos tenerlos a ustedes en un próximo podcast un gran abrazo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal boxmove un gran abrazo buena tarde ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! Gracias.